¿Qué tal amigos? Bienvenidos a lo mejor del mundo Harley Davidson a través de Legacy, el programa que cada sábado se transmite en vivo y en directo a través de este subcanal favorito de Harley Davidson, Medellín. Les saluda como de costumbre su amigo y hermano William Bolívar, Willie B, qué bueno que están con nosotros. Y recuerden que sólo se vive una vez, pero si una vez la vives bien, con una, una, una vecescita, basta. Voy rodando con mi corazón, voy surcando la autopista, voy rodando. Voy montado en alas de ilusión, soy espíritu humano. Bueno y vamos a algunas de las curiosidades del espectacular mundo Harley Davidson. Según relatan los historiadores, ¿sabías que el primer prototipo de la primera Harley Davidson fue fabricado realmente en 1901? Pero que sólo dos años después es que logra patentar su primera motocicleta, o sea en 1903, y que su primera producción comercial se realiza en 1904, y que la primera moto era de 400 centímetros cúbicos. Bueno, datos curiosos. Seguidamente, amigos moteros de todas partes del mundo, que a esta hora están con Legacy, los invito a ver el siguiente informe con nuestro hermano del Hawk Chapter Medellín, Iván Caicedo, quien se encuentra en la frontera entre Ucrania y Polonia, apoyando a varios hermanos colombianos que tuvieron que abandonar Ucrania a raíz de la invasión rusa. Precisamente ahí está Iván Caicedo. Adelante Iván. Amigos televidentes, estamos aquí en el Corredor de la Esperanza, en el lado polaco de la frontera con Ucrania, en la zona de Medica, y han llegado hasta aquí este grupo de colombianos. Voy a preguntarle su nombre. Mucho gusto, me llamo Andrés, vengo del sur de Colombia, del Caquetá. Muy bien, Andrés, de Caquetá. Oficial, de Cabo II. Cabo II. De ejército. Y tu nombre? Olman. Olman. Desde el Huila, me decía. Tolima. Desde el Tolima. Fuerza Aérea, Juan Camilo Cámez, desde el Huila. Cúbranse, cúbranse. Fernando Gómez, militar de Santander. Soldado profesional, Albeiro Nacona, de San Agustín, en el Huila. Bueno, este grupo de jóvenes colombianos, todos con experiencia militar, vienen a vincularse como grupo de voluntarios que vienen a luchar en favor de Ucrania. ¿Cuál es la idea, muchachos? ¿Ustedes cómo se sienten? ¿Por qué nace esa idea de venir a Ucrania a luchar? Es una motivación que traemos desde nuestro país, donde la guerra fue muy fuerte con las guerrillas colombianas. Y hoy veremos a aportar un granito de arena con las personas que lo necesitan acá adentro, a los niños, a las viudas, a los huérfanos y todas, a ser personas que esta guerra que no tiene sentido de un país que los ataca. Y queremos prestar nuestra ayuda voluntariamente y que sea lo mejor. ¿Y ustedes jóvenes, qué tal se sienten con toda la disposición? Con todos los ánimos para nosotros, de aprender la democracia, de aprender el pueblo ucraniano. Bueno, en nombre del pueblo de Colombia, yo que soy el único colombiano que he estado por aquí estos días, les deseo lo mejor, les doy las gracias en nombre de los ucranianos por este acto de buena voluntad. Y estoy seguro que todos los televidentes estarán con ustedes también, respaldándolos y con las oraciones puestas en ustedes. ¡Fuerza por Colombia y fuerza por Ucrania! ¡Colombia! ¡Gracias! Muchas gracias, Iván, por ese gran trabajo humanitario que estás llevando a cabo, reconocido por todos nosotros y no solamente por tus hermanos arlistas, sino también por la Cancillería de Colombia, como podemos ver en la carta adjunta. Muchas gracias, Iván. A continuación, mis amigos, les quiero presentar la increíble Harley Davidson Breakout, una motocicleta con carácter, sexy, sencillamente espectacular, disponible en nuestras vitrinas de Medellín y Barranquilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro dato curioso, ¿sabías que la popularidad de las motocicletas Harley Davidson prácticamente desde su inauguración ha sido imparable? Debido al éxito, pronto pasan de fabricar 150 unidades a una producción de más de 16.000 motos entre 1907 y 1914. Durante ese periodo apuestan por la innovación mecánica y estética. Se introducen diferentes colores como el gris metal o el negro plano. Allí nace una de las producciones más amadas de la historia, el Saling Ray Fellow, el silencioso amigo gris. También aparece la horquilla delantera en esas motos y se aumenta la potencia de 400 a 500 centímetros cúbicos. Seguidamente, mis queridos amigos, nos trasladamos a la ciudad que en este mes ha venido celebrando el mundialmente famoso Carnaval de Barranquilla. Desde la Puerta de Oro de Colombia y desde nuestro concesionario en Barranquilla, Paola Pérez nos comparte esta agradable rodada nocturna. Adelante, Paola. Desde Harley-Davidson Barranquilla queremos enseñarle todos los viernes espectaculares que tenemos en familia, en hermandad, en libertad y en lealtad. Todos los viernes nuestra familia motera de la costa caribe se reúne en un solo punto, Harley-Davidson Barranquilla, la casa de todos. En este viernes decidimos visitar un municipio de la costa atlántica que se llama Galapa. En Galapa podemos encontrar diferente gastronomía, diferentes lugares espectaculares para visitar tanto de día como de noche. Nosotros escogimos un sitio muy bello y acogedor, amplio, que se llama La Herradura. A continuación les vamos a enseñar unas muy bellas tomas del recorrido que tuvimos con toda nuestra familia motera, claramente siguiendo todas las normas de bioseguridad en nuestro encuentro de viernes, porque ya saben, tenemos que seguirnos cuidando tanto en casa como en la calle. Así que los invitamos a todos a que vengan, nos visiten, participen de estos bellos momentos de familia motera. Venga y disfrute, salga de su casa, ruede en su máquina y dele gracias siempre a tener una máquina que lo haga sentir libre, cada día y cada noche. Así que los esperamos en su dealer de Harley-Davidson Barranquilla, la casa de todos. Gracias Paola, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin presentar la increíble motocicleta Harley-Davidson Panamerica, una moto que ha superado todas las expectativas de los moteros más exigentes del mundo, de todo lo que tiene que ver con el estilo Maxentrail. Ahí les dejo la Panamerica. ¡Gracias! 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 Tremenda moto, recuerden ordenar su Harley-Davidson Panamerica con anticipación, ya que debido a la popularidad de este gran modelo, una vez llegan a nuestros concesionarios en Medellín o Barranquilla, son rápidamente vendidas. Este fenómeno está sucediendo en todas partes, no solamente de Colombia, sino en América Latina, Estados Unidos y Europa. Así que ordena tu Panamerica. La confiabilidad generada por la excelente calidad de las motocicletas Harley-Davidson logró que en 1917 Harley-Davidson fuese el proveedor oficial del ejército de Estados Unidos para la Primera Guerra Mundial. La marca respondió fabricando más de 20.000 motocicletas de uso militar para sus aliados. Lo que ya habíamos mencionado en un programa anterior es que justamente fue el cabo del ejército Roy Holtz el primero en llegar a una Alemania libre, por supuesto a bordo de una motocicleta Harley-Davidson. Bueno, querida audiencia, en Harley-Davidson Medellín venimos llevando a cabo el curso de mecánica básica para nuestros usuarios de la marca. A continuación les presentamos un breve resumen de lo llevado a cabo en el módulo número 2, justamente del curso de mecánica básica con nuestro técnico certificado por Harley-Davidson University, Alberto Bono, que nos habla un poco sobre los temas que allí se vieron. ¡Gracias! 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 Saludos, mi nombre es Albert Cristian Antonio Castro del área de Servicio Técnico, en el módulo hoy vimos lo relacionado con el sistema eléctrico, sistema de carga, control de temperatura, cómo diagnosticar la moto, cómo sacar los códigos, cómo leerlos e interpretarlos. Los invito a que participen en este tipo de capacitaciones, ya que con ellas se alimentan mucho en el conocimiento de su motocicleta. ¿Sabías que Harley Davidson tiene tres récords históricos de velocidad superando a todos sus rivales de la época? El primero en 1914, superando ampliamente los 100 kilómetros por hora. Luego, en 1937, las motos Harley Davidson lograron un nuevo récord de velocidad ejecutado a manos del modelo EV Twin Streamliner, en manos del piloto Joe Petrali. Logró rodar a 217 kilómetros por hora. Y por último, en 1970, se logró un nuevo récord mundial de velocidad en la Bonneville Flat Sands a cargo de Cal Rainworth, con un motor de competencia de Harley Davidson y adaptado a un vehículo especial, logrando obtener la velocidad terrestre más alta de la historia a una increíble velocidad de 420 kilómetros por hora. A menudo los harlistas rudan no para escaparse de la vida, sino para que la vida no se nos escape. Hoy en Legacy les queremos mostrar una parte del viaje que esta semana están llevando a cabo hacia Perú, pasando por supuesto por Ecuador, tres queridos miembros del Hawk Chapter Medellín. Ellos son Carlos Marín, Juan Pineda y María Eugenia Castillo, cariñosamente conocida como Mauro. Fraternal, saludo, Maru. Un saludo muy especial desde Medellín. Cuenten cómo va ese viaje. Muy buenas noches. Empezamos la travesía hacia Ecuador y Perú. Hoy salimos desde Medellín, siete de la mañana y llegamos a Popayán, donde nos recibe nuestro amigo Edwin Romero, integrante del Hawk. Él nos estaba esperando a la entrada de Popayán, Cauca. Y estamos hoy en su casa. Él nos da la bienvenida. Muchísimas gracias, Edwin, por recibirnos en tu casa. Bueno, les cuento que de aquí vamos para Ipiales, Pasto Ipiales. Y el amigo Edwin nos va a acompañar también en esta parte de la travesía. Nos va a guiar en el cierto tramo del camino. Y también aprovechamos para darle la bienvenida a él como nuevo jablista en la ciudad de Edwin. Sí, Edwin, cuéntanos. Hola, bienvenidos aquí a mi casa. Muchas gracias. Que los bendiga. Muchas gracias aquí. Muchas gracias. Y agradecerles por la visita. Y mis puertas están abiertas tanto para ustedes como para todos los jablistas. Bienvenidos a un vivideo. Popayán es una ciudad muy linda. Nos esperamos también por Medellín. Gracias, muy amable. En los próximos eventos. Muchísimas gracias por habernos en las puertas. Y te esperamos en Medellín. También tienen las puertas abiertas. Y que disfruten mucho esa nueva moto. Que disfruten mucho. Sí, ya vas a recoger tu moto. ¿Qué moto compraste, por favor? Compré una RECAUTS en Medellín. Estuve la semana anterior. Allá todos muy informales. Nos presentaron unos geniales amigos. Me anteriormente Shaggy. Elizabeth. Valentina. Perfecto, todos muy queridos. Y próximamente, si Dios quiera, a finales de este mes, ya voy por la moto. Y voy a irme de Medellín hasta Popayán. Ah, qué bueno. Yo solamente compraste una moto. Y yo le compraste una familia también. Eso es. Amigos y familia. Sí. Como le dijo Shaggy, ya adopté aquí a los niños. Sí. Bacán. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos especiales. Para Legacy. Gracias. 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 Buenas tardes. Hoy los saludamos desde el santuario Las Lajas. Juan Pín, un saludito. Coronamos. Un saludito para los amigos del Hawk y de Legacy. Hoy amanecemos acá y mañana continuamos el viaje. Mañana seguimos a hacer frontera y... Hacia Quito. Quito. Mañana para Quito. Quito, Ecuador. Hacemos... Con nuestro capitán. Excelente capitán. ¿Cómo les ha ido en la ruta? ¿Cómo se han sentido? Excelente. Buen clima. Y todo perfecto. Un saludito para los amigos del Hawk y de Legacy. Acá les estamos mostrando el parque cementerio de Tulcán. Con todas las figuras hechas en pino. Para que se ha ido en la estructura y ven. Luego después, a los tres años. ¿Sabías que por más de cinco décadas las motocicletas Harley Davidson reinaron en prácticamente todos los campeonatos? De moto, velocidad a nivel mundial. Ya en las postrimerías de su participación en este tipo de competencia. En los años 70 Harley Davidson conquistó cuatro títulos mundiales de un solo golpe con el italiano Walter Villa. Logrando cuatro títulos de los cinco disponibles en las competencias internacionales. Y pasando ahora de esa época a nuestros días. Harley Davidson se sigue llevando los titulares del mundo deportivo. Justamente convirtiéndose una motocicleta. Harley Davidson Road Glide Screaming Eagle en la gran campeona de Daytona. En la espectacular e innovativa competencia de King of the Baggers. Venciendo a todos sus rivales en la gran Moto America King of the Baggers Championship 2021. Con el piloto Kyle Wyman en una increíble Road Glide Screaming Eagle de 165 caballos de fuerza y 630 libras de peso. Y sobre todo con la seguridad que solo provee la marca de la aventura y la libertad. Seguidamente, señoras y señores, el popular Shaggy de Harley Davidson Medellín nos presenta estos importantes tips de conducción. Adelante, Shaggy. Hola amigos de Legacy, estamos acá hoy en los tips de conducción. Y hoy nos trasladamos a qué? Al Harley Tablero. Vamos a tener un tema muy interesante que es cuál? Cómo frenar de manera adecuada. Entonces, vamos a ver los tips de conducción hablando de frenos. Listo amigos, antes de tener alguna consideración de aprender a frenar. Debes tener en cuenta que el momento de frenar debe hacerse en tres pasos, en tres tiempos. Me estoy hablando es de la acción de presionar los frenos. Como lo dice acá, acción de freno, recuerda, tres tiempos. En la motocicleta se reacciona en tres tiempos. Esto me ayuda a que la capacidad de freno se optimice. No es presionando de impacto, sino como lo acabamos de ver. Ahora vamos a ver cómo es el porcentaje o qué tan óptimo es cada freno. Vamos primero con el freno trasero. Usted que está en casa, el freno trasero es el más eficiente, medianamente eficiente o el más eficiente. Debo contarle que el freno trasero tiene sólo una capacidad de frenado de cuánto? Del 30%. Lo cual lo hace el freno menos eficiente. ¿Qué pasa? Esto sirve para controlar la motocicleta. Realmente no me ayuda a detener solamente aplicando ese freno la motocicleta. Si apenas sirve 30% significa que requiero mucha distancia para frenar. Luego voy con el freno delantero. ¿Será medianamente eficiente o el más eficiente? Pues les cuento que este es 70% de la capacidad de frenado. Claro, siendo mucho más de impacto. Entonces la gente pregunta, no, pero Chay, es como más peligroso. Eficiente se mide. ¿En qué? En que se necesita menos cantidad de metros para detenerse. La idea es que con lo que aprendimos de 3, 2, 1, aprender a accionarlo de manera correcta para que no se haga un incidente por una mala aplicación del freno. Y por último vamos con frenado de proceso. ¿Qué es el frenado de proceso? Básicamente es que la presión de ambos frenos en un proceso bajó unos pasos y esto me da la capacidad de ¿cuánto? Del 100%, siendo un frenado con proceso la combinación de este y la combinación de este, mejorando u optimizando el tiempo de respuesta y la distancia de frenado. Vamos bien ahí. Entonces, para entender más profundo vamos a ver un gráfico. En este gráfico tenemos una motocicleta muy bonita dibujada por mí. Pero ¿qué vamos a entender? Cómo cada freno acciona o potencializa la capacidad de frenado. Entonces tenemos que el freno trasero, que es este, vamos a detener la moto. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a detener la moto? La acción físicamente que sucede en la motocicleta se llama transferencia de pesos. ¿Y en qué consiste? Voy con la moto hacia el frente y al bloquear esta rueda de acá, la rueda trasera, me pasa que todo el impulso, toda la fuerza se va para adelante. La suspensión, en vez de comprimirse, se pone más estirada y ¿qué pasa? Me disminuye el área de contacto en la llanta trasera. Al disminuir el contacto en la llanta trasera, obviamente porque el peso acaba hacia adelante, entonces genera un derrape mucho más largo. Por eso, como no hay mayor área de contacto, necesito más distancia para frenar. ¿Qué pasa en la delantera? En la misma transferencia de pesos hace lo siguiente. Voy con una fuerza frontal, presiono el freno. ¿Qué pasa? Esta fuerza frontal se traslada a la suspensión delantera, pasando de fuerza para allá a una fuerza hacia abajo. ¿Haciendo qué? Más fuerza hacia el suelo. ¿Qué hace? Aumenta el área de contacto, la fuerza cambia hacia abajo y disminuye la distancia de frenado. Por eso es que se comprime la suspensión y yo me voy para adelante. ¿Y si me bota por delante? Los que le practican en biciclose y todo eso se han dado cuenta que la acción de frenado adelante tira mucha fuerza. Pues para eso realizamos freno en tres pasos. Dos, tres, dos, uno. ¿Para qué? Para que dé el tiempo de la suspensión comprimirse y de ajustarse para que no me bote. Entonces ya tenemos que obviamente la de adelante requiere menos tiempo. ¿Y qué hago con la de atrás? Simplemente regulo para que la moto no me culebre, no me bambule, de manera que este me amarra la moto hacia atrás y esta la frena. Comprime suspensión, se expande. Y sé que frene bien porque cuando suelto el freno la moto vuelve a su posición normal. Entonces ahí vimos por qué cada porcentaje de frenada es más o menos eficiente. Ahora vamos a ver, a exteriorizarlo en el tema de que dé un gráfico donde vamos a entender qué distancia requiere cada uno para detenerse. Vamos a la siguiente. Entonces tenemos que la motocicleta va en línea recta. Simbolizamos que este es el punto cero, la moto viene rodando. ¿El punto cero es cuál? El punto donde yo empiezo a realizar la acción de frenado. Entonces presionando únicamente el freno de atrás que tiene 30% de la capacidad de frenado, la motocicleta se me va a detener aquí. Freno trasero. Correcto. Mire toda la distancia que se me va a necesitar. Estamos hablando que a 40-50 kilómetros estamos hablando de 25 metros. Correcto. Después pasamos que freno delantero únicamente, que es 70% más eficiente. Vamos a hablar que cuando es la frenada con el freno delantero únicamente, entonces ya no paso de 25 metros, sino que paso a cuánto? A 12 o a 15 metros. Correcto. Y por último, vamos con qué? Frenado con proceso, que es la combinación adecuada de ambos frenos. Entonces voy a disminuir la velocidad de frenado, de la cantidad de tiempo y distancia que necesito para frenar. Y lo que en uno era 25 metros, en la otra era de 12 a 15 metros, en esta tan solo voy a necesitar 6 metros para frenar. Entonces es bueno que lo tengamos pendiente. Esto me deja una enseñanza que es cuál? Mayor distancia de separación con los vehículos que van adelante. Esto ya lo hablamos en un capítulo anterior de Legacy. Entonces, ahora pasemos a qué? A cuáles son los 5 pasos para hacer una frenada de proceso adecuada. Sigamos. Primer paso. Cortamos el gas. ¿Cómo se corta el gas? Cierro, aceleración. Segundo paso. Freno delantero de manera parcial. 3, 2. No lo presionamos a fondo. Luego, vamos con el freno trasero de manera parcial. 3, 2. Por último, terminamos de presionar ambos frenos. Hasta el fondo, mijo. Y al final, para no dejar que la moto se apague, el clutch. Alguien decía, es malo que se apague. No, señor. Si usted necesita frenar de emergencia, no presione el clutch. Esto va a hacer que se ahogue más el motor. Claro, cuando yo corté gas, empieza a ahogarse la moto. Y cuando presiono el clutch, la libero. Entonces, por eso es el último paso. ¿Para qué? Para que se detenga de manera más óptima la motocicleta. Bueno, amigos de Legacy, estos son los tips de conducción de esta semana. Como toda la semana, nos vemos dentro de 8 días. Sigan con Willy B. en Legacy. Gracias, Chaggy. Seguidamente, querida audiencia de Legacy, les dejo este espectacular modelo de motocicleta Harley Davidson. Ya casi nos llegan los 20-22. Así que aprovecha y ordena la tuya con anticipación. Gracias, Chaggy. El amor por la marca y el estilo de vida Harley Davidson Dicen los expertos que es único en el mundo De hecho es la marca más reconocida a nivel mundial Donde millones de sus usuarios llevan tatuada en su piel el Baron Shield de Harley Davidson Como símbolo de su libertad personal Y como un tributo a la hermandad, la lealtad y la libertad Usted también puede cumplir su sueño en realidad Y darse su propio premio a la vida Shaggy nos muestra la semi nueva de la semana Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme esto ¿Qué más amigos de Legacy? ¿Cómo está Willy? ¿Cómo le va Don Willy? Estamos aquí dándole aceito, dándole cariño a la semi nueva de esta semana Así que vamos a ver por qué esta semi nueva es la que tienen que adquirir aquí en Harley Davidson Medellín Bueno amigos, esta es la Street 750 Esta motocicleta es un icono, es maravillosa Es más, es la motocicleta de Capitán América en Soldado de Invierno Véansela para que vean que es verdad ¿Qué tiene esta moto? La Street 750, como su nombre lo dice Es una moto hecha para calle, para las calles de Colombia ¿Qué pasa? Es una moto que viene con sistema de refrigeración líquido Como la Asturino, como la V-Rod Esta tiene un motor en diseño en V de 60 grados como el de la V-Rod Solo que un poco más pequeño Lo que hace que tenga mucha potencia Te entrega muy buen dominio y buena potencia para salir de ciudad o parajes suburbanos Es una de mis motos favoritas por lo ágil que es Hombre, tiene sistema de freno disco delantero Y traen sistema de suspensión telescópica A ella tiene también capacidad de customización Entonces le puedes poner unas defensas O le puedes poner una serie de accesorios Para que sea más cómodo salir a viajar ¿Qué tenemos en el frente? Un carenado de fácil poner y fácil quitar Lo cual te puede dar una visión más despejada del frente O te da esa protección O ese estilo dinámico similar a las Lowrider Vamos con ella Vamos más para atrás Es un tanque de 3.5 galones Es una moto que es mucho más económica Y tiene el filtro de aire Como todas las Harley Davidson Pero que da la combinación de combustible, motor Y el diseño del motor hace que sea mucho más económica Al momento de consumir combustible Y adicional a eso Tiene una posición de conducción muy muy cómoda Lo cual hace que tengas tu espalda mucho más recta Con referencia a la posición del suelo Ayudando a que soportes más horas de manejo Y a que sea mucho más fácil maniobrar la motocicleta Tanto en la ciudad como en carretera Tengamos en cuenta que el sistema de refrigeración Ayuda a que la moto esté fresca Shaggy, ¿es una moto solo para ciudad? No, también puede salir a carretera ¿Qué tenemos? Un juego de exhaustos 2 a 1 Y en el caso de esta motocicleta Termina en un moffle tap Lo cual le da un sonido mucho más grave Mucho más carácter Y eso sí El sonido distintivo de Harley Davidson Tiene una suspensión que se puede graduar Y lo cual se puede acomodar Mucho más amigable que otras motocicletas Ya sea para que quieras viajar solo O acompañado Al final tenemos una llanta de Range 15 Lo cual hace que sea mucho más veloz la moto Te entrega muy buen caballaje Estamos hablando que es una moto de 62 caballos de fuerza Y te los entrega mucho más rápido Que otras motocicletas Freno disco trasero Y un acabado metálico Que al final termina con un Porta placa plástico Y las luces direccionales Recuerda que todas estas motocicletas Las puedes customizar a tu gusto Simplemente ponte en contacto con nosotros Aquí en Harley Davidson Medellín Y seguimos con estas 750 Y con otras motocicletas ¿En qué? En Harley Davidson Medellín En Legacy Y sigan con Don Willy Hablando de otras curiosidades Esta continuación realmente es increíble Tras su fallecimiento a los 83 años de edad En el 2014 El señor Billy Stanley De Mechanisburg, Ohio Tuvo su funeral de manera poco común Complaciendo su pedido en vida Su hijo le mandó fabricar Un inusual feretro Tanto para él como para su amada motocicleta Que lo acompañó por 47 años El hombre dijo El hombre dijo Ahora quiero rodar mucho más alto Y se llevó a los cielos Su amada Harley Electra Glide Año 1967 De todo hay en la viña del señor Continuando con algunos de los datos curiosos Del mundo Harley Davidson Entre muchos de los importantes aportes Que ha hecho el legendario William Godfrey Davidson Mejor conocido como Willy G Nieto del cofundador de Harley Davidson Motor Company William Davidson Destacamos que Willy G Fundó en 1983 Lo que posteriormente Se convirtió En el club De la hermandad harlista Más importante del mundo El Harley Owners Group Un club de propietarios Harley Davidson Mejor conocido por sus siglas En inglés Del Hog Pronunciado así Hog A la fecha El Hog Tiene más de 1.500.000 afiliados En más de 100 países No hay ningún otro club Que se acerque A este número Muchas gracias Willy G Por esa increíble idea Bueno mis amigos Y cuando uno está En su motocicleta Harley Davidson Es muy importante O en cualquier moto A la hora de la verdad Tener algunos conocimientos Básicos de mecánica Por eso aquí en Legacy Cada 8 días Les damos tips importantes Para que ustedes Los tengan muy en cuenta Justamente Elberto Món Nuestro técnico certificado Y César Díaz Nuestro coordinador de servicio Tienen estos importantes Tips de mecánica Para que los tengan Muy en cuenta Adelante En esta oportunidad Les vengo a hablar Sobre las pastillas de freno Como saber Cuando están desgastadas Y cuando se requiere Su reemplazo Bueno aquí Podemos comparar Una pastilla desgastada A una pastilla nueva Aquí se puede notar El material que tiene De fricción Tanto la nueva Como la desgastada Básicamente cuando Notamos que una pastilla Está desgastada Cuando aquí Marca Un milímetro De desgaste En cambio aquí Encuentra más Material de Desgaste Cuando más Notamos que una pastilla Necesita cambio Cuando al pisar el freno Sentimos un chillido Eso significa que la pastilla Está cristalizada O debe hacerse Un mantenimiento Al componente Otro de los tips Que tenemos Para verificar Nuestras pastillas de freno Que podemos hacer A muy simple vista En nuestra inspección Previaje Es por medio Del visor Que tenemos En nuestra bomba de freno En ese visor Encontramos una burbuja La cual a medida Que se van consumiendo Nuestras pastillas Que se van desgastando Esa burbuja Se va haciendo más grande Hasta que llega Al punto donde Muy posiblemente Ya no veamos Nuestro líquido de freno Esta es el primer La primera señal de alarma Que tenemos De que nuestras pastillas De freno Necesitan una inspección Porque posiblemente Ya están fuera Del límite de servicio Los invitamos A que tengan Sus motocicletas Al concesionario Donde hay técnicos Certificados Para que hagan Revisar su motocicleta Tanto en la parte De freno Como en lo general De la moto Ya se aproxima La feria más importante De las dos ruedas Del motociclismo En toda América Latina Este gran evento Se lleva a cabo En la ciudad De Medellín Eso es del 12 Al 15 de mayo Del año 2022 Ya proximito Así que si usted No lo ha hecho aún Por favor Reserve su hotel Si vienen para La capital de la montaña Para la ciudad De la eterna primavera Pero también Justamente Como parte De ese gran evento Que es la feria De las dos ruedas De las dos ruedas Al cual usted No puede faltar También se estará Llevando a cabo Simultáneamente El increíble Bike Week En Medellín 20 años Precisamente Reuniendo Lo mejor De la gran familia Jarlista Y motera Custom Alto Cilindraje De Colombia Y de otros países Vecinos Que a menudo Nos visitan Justamente Para hablarnos Un poco Sobre ese Bike Week En Medellín Y otros detalles A esta hora Nos visita Aquí en Holiday Division Medellín Sergio Munera El gerente Presidente De eventos A motor Adelante Sergio ¿Qué tal amigos Motociclistas De todo Colombia América Latina Hoy desde el dealer Harley Davidson De la ciudad De Medellín Queremos invitarlos De nuevo Al Bike Week En Medellín En su 20a versión Y en la 14a versión De la feria De las dos ruedas Plaza Mayor El centro de convenciones Y exposiciones Más importantes De nuestra ciudad Nos espera Con más de 400 expositores De 34 países Invitados Y escuchen esto 60 mil visitantes En 4 días De feria Nuestro evento Bike Week En Medellín 13, 14 Y 15 de mayo De viernes a domingo Donde ustedes Con sus máquinas Con su potencia Con su buena energía Van a ser Los invitados especiales Y los anfitriones De todo este gran contexto De la feria Los esperamos 13, 14 y 15 de mayo En Medellín Donde ya ¡Chico! ¡Es un chichito! Hola amigos de Legacy, aquí en camino al hermoso municipio de San José de Luz. Vamos, paramos a desayunar, estamos todos listos y activados para ir y pasar una buena velada en este hermoso municipio. Ahí les estaremos contando más acerca de nuestra travesía. En este momento estamos en el paradero junto a parte de PORCE. ¡J Reverso! ¡J Reverso! ¡J Reverso! ¡J Reverso! Bueno mis queridos amigos Hasta aquí esta edición especial De Legacía agradeciendo A todos ustedes su muy especial Sintonía, ya lo saben Este y todos los sábados A partir de las 6 de la tarde Entramos en vivo y en directo Con el programa número 1 De la gran familia Jarlista Y motera del mundo Si aún no lo ha hecho Regístrese ahora mismo En su canal favorito De Harley Davidson Medellín Recuerden compartir el link Del programa con sus amigos Y familiares Y por supuesto recordemos que Que solo se vive una vez Pero si una vez La vives bien, con una sola vez basta Les habló su amigo y hermano William Bolívar, Willy B Hasta la próxima, cuídense Voy robando con mi corazón Voy surcando la autopista Voy rodando Voy montando en alas de ilusión Soy espíritu melo Soy espíritu melo Que tal amigos Bienvenidos a esta edición De Legacy El programa número 1 De la gran familia Jarlista De Colombia y el mundo Willy B Que bueno que están con nosotros Bienvenidos hoy a Legacy Corte Tequila no dejó A ¡Bien!